Está la situación muy calientita ahí en el Estado de México, a punto de determinar a ese, el final, tal vez yo digo que es el final del PRI, pero bueno, la llegada de la maestra Delfina Gómez con Morena a la gubernatura. Y te salvo también con mucho gusto, querido Paco, ¿cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Yamel, buenos días, buenas tardes ya a los dos. Sí, mira, Toño, yo digo que está en agonía el grupo Atlacomulco que gobierna el Estado de México desde el 15 de marzo de 1942. Está en agonía, está a sus últimos días, el PRI va a desaparecer, no, el grupo Atlacomulco sí. Algunos, algunos de los cabecillas del grupo élite, del grupo Atlacomulco van a permanecer porque son empresarios, porque tienen algunas cuotas de poder dentro de lo que queda del PRI, pero tal como grupo va a desaparecer, ¿de qué va a vivir? Vivían de los recursos del gobierno del Estado, vivían de las concesiones del gobierno del Estado, así que esto se les acaba, se les acaba ya a partir del 14 de septiembre próximo, ¿de qué van a vivir? De sus empresas, pero ya como grupo, como grupo prácticamente están en, en, a punto de morir, Toño. Gracias. 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 Gracias.